En la descripción podéis encontrar un enlace a géneros donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Señores y señoras, en el capítulo anterior terminamos la primera zona, Tormenheim. Bueno, la primera zona que yo he elegido hacer porque recordemos que en esta expansión podemos elegir el orden que queramos. Donde vimos al final una cinemática muy épica que por cierto muchos de vosotros me habéis dicho que la parte esta de Aegir, que yo no sabía quién era, en la alianza lo explican incluso mejor que la horda. Así que tranquilos, cuando vuelva a hacer Tormenheim en la alianza, os pondré, aparte de las misiones que son diferentes de la horda, también una pequeña explicación que simplemente cubra quién es realmente Aegir. Pero básicamente muchos me habéis dicho que es la que transforma a las Valkyrias en Valkyrs. Bueno, pues hoy inauguramos nueva zona, concretamente Azsuna. Estamos ahora en la sede de clase del Caballero de la Muerte en Arqueirus. Vamos a pillar la misión para empezar Azsuna y vamos a ir donde veis en el mapa exactamente. Venga, dentro vídeo. Bien, Monte Alto, Valserag o Azsuna. Diréis, Isuramar, Isuramar, no sé si lo sabíais, pero es una zona de máximo, o sea, es la última que vamos a hacer. No se puede hacer antes, hay que completar antes las tres, o sea, las cuatro, para ya llegar a esta. Como sabéis, Tormenheim ya la tenemos hecha, ¿vale? Quiero irme a Azsuna porque creo que esa es la mejor, ¿vale? O sea, pensé que la mejor era Tormenheim, que me ha gustado mucho, pero creo que la siguiente mejor, y parece que más grande, bueno, estarí Monte Alto y Azsuna, es Azsuna. Así que, dice, Bueno, es que aquí toca de todo, ¿vale? O sea, aquí es temática Brickul, aquí temática Naga Elfica, aquí temática Esmeralda, vamos a decir, y aquí temática Tauren, y aquí ya, la hostia, ¿vale? O sea... Bien, me imagino que la Reliquia de Gran Poder sería también un pilar de la creación. Vamos a irnos a Azsuna. El Archimago Khadgar planeaba una expedición a Azsuna. Deberías buscarlo inmediatamente en el Alto de Krasus, en Dalaran. Bueno, como sabéis, esto es la Costa Abrupta, que es donde fuimos en el evento pre-expansión. Bueno, por ejemplo, ahí no fuimos. Hay muchas zonas de aquí que también se usaron para hacer las misiones de armas artefactos de diferentes clases. Aquí tenemos Suramar, una raid que es... O sea, por dentro es la hostia de bonita, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenemos el Bastión Nocturno, que es una raid. Bueno, que es Suramar, básicamente. Luego tenemos aquí la Pestalla Esmeralda, que es otra raid. Y luego ya tenemos bosses de mundo, pero que mirad si hay, o sea, es que hay más que nunca. O sea, yo quiero ir a Suramar ya, ¿eh? O sea, en vez de estudiar... Ojalá cuando terminara se hiciera ciudad principal o algo, porque es que mirad lo grande que es. O sea, es enorme y es súper bonita, ¿vale? O sea, es súper bonita. Bien. Llegamos a Dalaran, señores. Y aquí está el señor Khadgar y vamos a... Pues vamos a Azsuna. Bien, dice, perfecto. ¿Listo para un viajecito, Azsuna? Por supuesto. Debemos hallar un modo de volver a sellar la tumba de Sargeras. He descubierto información acerca de una antigua reliquia que podría ser clave para detener a la legión. Nuestra búsqueda comienza en la antigua isla élfica de Azsuna. Es donde hace mucho tiempo los elfos Altonato de Suramar perfeccionaron sus magias más poderosas. Ahora son ruinas malditas. Los cazadores de demonios de los Illidari han establecido un campamento en la isla, dado que son la única gente de Azsuna allí que conocemos. Empezaremos por allí. ¿Listo para alzar el vuelo? Bueno, como sabéis, ya nos han dicho que Azsuna era donde los Altonato mejoraban sus poderes mágicos. Es decir, antes de la guerra de los Ancestros, allí irían los Altonato para practicar la magia. O sea, uff, mucha cosa del fosé. Avísame cuando quieras partir, Adali. Prefiero usar la forma de cuervo del gran báculo, Atiesh. Odio el roce de la silla de montar. Los cazadores de demonios se han establecido en un extremo de la isla. Quizás nos ayuden a encontrar el pilar de la creación. Mirad qué bonita que es la isla esta, ¿vale? O sea, es súper bonita. Azsuna me encanta, ¿vale? O sea, me encanta. Mira, tropas nagas. Tendremos que competir con la mismísima reina Atshara. Mirad si hay, señores. Madre mía. Seguro que busca el pilar de la creación. Esto no me lo esperaba. Sobrecogedor. Imagina todo ese conocimiento arcano perdido en el tiempo. O sea, mirad esto lo grande que era, ¿eh? Son todos ruinas. O sea, esto sería súper bonito. O sea, como si la más sería de bonito. Mira, los Siligari. Y la legión ardiente también está aquí. Y tú también, ¿eh? Buah, qué pasada, tíos. Me está poniendo más esta zona que Tormenheim. Tengo que decir que esta expansión, después de Woz, es la que más cada gráfica tiene, ¿eh? Pero con diferencia. O sea, se ve que tiene tantos detalles, tanta cosa, tanta... Que os digo que mi tarjeta lo nota, ¿eh? Lo nota. Bueno, tal como sospechaba, los Siligari están conteniendo a la legión ardiente. Pero a duras penas debemos acudir en su ayuda, Dastan. Bien, cada año nos ha dicho que tendremos que competir con la mismísima Reina Azshara. Yo me imagino, a ver, inicialmente ahora no va a salir, ¿vale? Pero me imagino que tampoco saldrá en toda la expansión. O bueno, o eso creo yo. O sea, yo quiero que no salga para que luego haya otra expansión que sí que sea la temática Reina Azshara en Zoth y tal. Porque parece que en esa expansión ni en Zoth ni Reina Azshara. Aunque le diga que sea en Zoth, porque siempre sacan un incentivo cada dos expansiones. Pero bueno. El conocimiento es poder, pero la clave está en saber usarlo. Bueno, Khadgar nos dice. La legión ardiente ha llegado antes que nosotros. Pero los Siligari también. Parece que los cazadores de demonios se defienden, aunque a duras penas. Vamos, echemos mano de esa arma tuya. Yo pensaré qué hacemos mientras tú aplastas a la legión. Rápido, los Siligari no aguantarán mucho más. Nosotros cuando jugamos podemos elegir dónde queremos ir. Pero aquí, digamos que se entiende que los Siligari vienen aquí, la gran mayoría de ellos, y están luchando contra la legión. Archimago Khadgar, ¿y tú? ¡Qué sorpresa! Aquí le damos a Kain, Furia del Sol. Recordemos que nos dan a elegir cuando terminemos las misiones de cazador de demonios a Kain o a Altruis. Y aquí nos aparece directamente Kain. No sé por qué, pero bueno. Khadgar dice. Mientras tú ayudas a los Siligari en su lucha contra los demonios, yo meditaré cuál debe de ser nuestro siguiente paso aquí en Asuna. Debemos localizar ese pilar de la creación. Sé que tiene que estar por aquí. Aquí el señor Kain nos dice. Qué bien veros a ambos. Hemos expulsado a los demonios de estas ruinas, pero son más fuertes que nunca. Vuestra ayuda se agradece. Si no acabamos ahora con esta invasión de la región, tomará a Asuna. Y luego, el resto de las islas abruptas. ¿Qué arma más interesante tienes ahí? Si quieres ayudar, habla con Jace y con Alari. Dice, saludos caballeros de la muerte. La región ardiente se ha hecho con Faronar. Tengo un plan para contenerlos y aplastarlos antes de que invadan el resto de Asuna. Nos vendría bien tu ayuda para llevarlo a cabo. Dime, demonio. ¿Dónde guarda la región el cuerpo de Illidan? ¡No te lo diré! Entonces prueba la guadaña de almas. ¡Kima! ¡Kima! Qué crack, ¿eh, la Alari? Como veis, aún están buscando a Illidan. No saben dónde están. Se lo lleva a Gul'dan. Si recordamos, necesito sacar información sobre la región ardiente. A esas horribles criaturas. Pero es casi imposible doblegar a un demonio vivo. Sin embargo, al igual que tú, tengo un artefacto poderoso. La guadaña de almas. Coge una de mis gemas de alma. Si la colocas junto al cadáver de un demonio, le arrancará el alma. Entonces veremos si la guadaña puede hacerlos hablar. Los demonios están debilitando mis defensas. Deben de ser mucho más poderosos que nada a lo que nos hayamos enfrentado. ¿Me ayudas a reactivar los resguardos para que la región no arrase con nuestra posición? Recuerda, no hay nada más importante que destruir a la región. Tenemos que reactivar los resguardos. Si no, te garantizo que la región tomará nuestra posición y se adentrará en Asuna. Si os fijáis, está esto súper lleno de demonios que están avanzando hacia nuestra posición. Qué bonita. O sea, esta expansión es súper bonita. Me encanta. Vale, os dije en Tormehei que me embolaba muchísimo el tema de la mitología nórdica. El tema Bricus y tal. Pero es que otra cosa que me encanta es todo esto. La ruina sélfica, todo esto me encanta. Bien, vamos con esto. Estos son los resguardos que nos decía Jace. Primer resguardo. Sus tropas parecen no tener fin. Pero prevaleceremos. No, las elfas de sangre también muelan un huevo en Cazador de Demonios. Los elfos no me gustan tanto. No sé por qué no. Segundo resguardo, señores. Y tercer resguardo. Entregamos, señores. Gracias, Dastan. Eso nos dará el respiro necesario para lanzar un contraataque. Ahora Alain nos dice. Vayamos al otro lado de la tribuna. Libraremos a las almas demoníacas una a una. Y obtendremos las respuestas que buscamos sobre Lord Illidan. La guadaña de almas se encargará de ello. Venga, caballos de la muerte. Vamos a doblegar almas demoníacas. Juntos libraremos las almas de los demonios de las gemas. Y utilizaremos la guadaña para obligarlos a hablar. Avísame cuando estés listo para empezar. Venga. Tenemos que activarla. ¿Vale, señores? ¿La activamos? Venga. Dastan, rompe la primera gema de alma y libera a un alma demoníaca. Dinos todo lo que sabes, criatura maligna. Ja, ja. Somos la legión. Sabemos quién eres, Alari. Y tú, Dastan, seréis nuestros. Alari dice. Rápido, Dastan, rompe la siguiente gema de alma. O sea, no nos ha dicho nada de nada. Vamos a ver el siguiente. ¿Dónde tiene la legión el cuerpo de Illidan? Dímelo, tu sufrimiento será legendario. Nuestra voluntad unida es más fuerte que tu guadaña. No te lo diré. Creo que sé por qué no funciona. Un demonio poderoso que ha mantenido atrapado en la gema está ayudándolo. Dastan, tienes que entrar en la gema de alma y obligar a Aref Nal a que desvere la ubicación del Lord Illidan. O sea, hay un demonio superpoderoso atrapado en la guadaña y lo está ayudando a resistir. ¿Tengo que entrar? ¡Qué guapo! ¿En serio? ¿Es este? Ah, visitante. Se ha pasado mucho tiempo desde Mardum, Alari. ¡Es la castilla de Mardum! ¿Lo matamos, señores? Venga, vamos allá. Tu propia orden se disuelve. Traicionado desde dentro. Una maldición que tendrás que soportar por toda la eternidad. ¿De qué estás hablando? Ven a verme al exterior de la gema. Yo no me tomaría a pecho lo que dijo Aref Nal. Los demonios inquisidores son maestros de la desinformación. No sospecharás de traidores en las filas, ¿no? A devorar almas pensativa pone mala cara. Me temo que tardaremos en obtener todas las respuestas sobre el Lord Illidan. ¡Oh, sí, señores! ¡Una mejora de estas de Lut! No sé de qué hablaba el demonio, pero vamos a continuar. Aquí tenemos a Cain, que nos dice... Dos de nuestros cazadores de demonios, Corva Sangra Espina y Siana Gujasombra, se llevaron un pequeño ejército de Lidari a Faronar. Su misión era debilitar a la legión desde dentro. Hace tiempo que no sé de ellas. Convendría que las encontraras y las ayudaras, ¿no crees? Recuerda. Me encargaré de que la legión no avance más. Tú, Corva y Siana, atacad a la legión desde dentro. Después los aplastaremos juntos. Me parece muy bien. Bien, señores, pues tenemos que buscar, como nos ha dicho Cain, a Corvas. ¿De qué lado estás? Aquí tenemos a Corvas. Un amigo, por lo visto. O sea, que Cain no creía que pudiéramos arreglárnoslas. Quizá esta vez tenía razón. Recuerda. Uniremos fuerzas para destruir a la legión desde dentro. Me parece muy bien, tía. Caballero de la muerte, la legión ardiente nos está enviando a los demonios más poderosos de su arsenal. No piensan perder esta tercera guerra y no se detendrán ante nada hasta que todos desaparezcamos de la faz de Aceroz. Les devolveremos el favor. Dice, mi ejército ha aplastado la base avanzada de demonios aquí, pero una madre de diablillos y su prole han tomado como rehenes al resto de mis cazadores de demonios, incluidas Diana, Aguja Sombría. Debemos liberar a los Lidari y destruir a la legión ardiente. Y también nos dice, Durante el combate vi a un Draco azul, nada menos, lanzarse en picado y atacar a los demonios. No podía creer lo que veía. Había oído que el vuelo azul se había extinguido. La legión consiguió abatirla, pero no antes de que matara a una veintena de demonios. Era imponente. Lo último que vi es que se la llevaban hacia el campamento del sur. Deberíamos ver si sigue viva. Una Draco podría ser un poderoso aliado. Yo ya casi me dan partidos cuando he leído aquí. Busca a Stelagosa. Obviamente había leído buscar a Stelagosa. Me he quedado, tío. Me he quedado flipado. Vale, mira, estamos entrando en una zona un poco más oscura de Asuna. Esta parte de aquí parece que está ya más corrompida por la legión. Lástima porque la otra zona, aunque esté en ruinas, mola un huevazo. Y aquí, bueno, mola también, pero es más oscuro, ¿no? Que siempre es más... Pues más feo, tío. Es más feo, ¿vale? Ya está, tío. Tenemos un objetivo de misión que vamos a ir haciendo poco a poco. Que ya sabéis que los objetivos se hacen básicamente pues matando demonios. O haciendo diferentes cosas por el escenario. Como pueda ser liberar a alguien o no sé, cosas de estas. Me hace gracia, ¿no? Que las Demon Hunters... Mira. Yo lo he sacrificado todo. ¿Qué has hecho tú? Me hace gracia que le digan a un Caballero de la Muerte... Yo lo he sacrificado todo. ¿Qué has hecho tú? ¿Cuándo? Pues no sé, ¿morir? O sea, yo estoy muerto, ¿sabes? O sea... Rápido. Debemos encontrar la llave de estos tierras demoníacos. Seguro que la tiene ese enorme carcelero del Este. Tenemos que abrir... Bueno, vamos a matar el carcelero de ese que nos ha dicho. Ahí está, el superseante líquido. A ver qué pasa. Coge la llave. Vamos a liberar a ese Draco. Vale, pues venga. Ya tenemos la llave. Y ahora vamos a liberar al Draco. Mira, está ahí. Si quieres de pueblo azul. Estelagosa. Pronto serás libre, Draco. Gracias. Yo soy Estelagosa. Venga, nos queda uno solo. La última, ¿eh? Abrimos. Ahora voy a acabar con el carcelero que me hizo esto. Estelagosa, ¿no? ¡Vuelve! ¡Maldición! O sea, me voy a cambiar ya por fin. Era para ver que nos dieron al principio de todo. O sea, esto... O sea, mira qué hace esto, ¿vale? O sea, mira qué hace. O sea, que tira un tronco que no quita una mierda. Lo que me gusta de Blizzard es que lo hacen todo... ¿Sabéis? Ponen cosas en plan graciosas y en plan humor. Esto siempre me ha gustado. Bien, peña. Pues mientras hacemos el objetivo de misión, también tenemos que acercarnos a esta zona para liberar Illidaris. Con suerte igual nos cuentan también para el objetivo. A ver. 56... No cuenta. Illidari, ¿qué ha ocurrido? Yo no me rendí. Los han torturado a todos. Me hicieron cosas. Me hicieron cosas. Coño, esto es más grande, ¿eh? Que el anterior. ¿Qué os hicieron? ¿Qué os ofrecieron los demonios? Los demonios nos prometieron un poder inimaginable. ¿Quién nos hizo esto? Una celadora intentó convencernos para que traicionásemos a los nuestros. Oí gritos. O sea, me imagino que sería esta... Ahora no me sale el nombre. El cordán a Cantovil. No me salía, tío. Esta era la madre de Illidaris que mencionaba antes. Pero no es un objetivo de misión ni nada. Bueno, vamos a matarla. ¿Qué voz de mierda es esa, tío? Voy a matar a tus hijos. Voy a matar a tus hijos. ¿Alguien se rindió? Sian Aguja Sombría traicionó a los suyos. Se unió a la legión. ¿Sí? Bien, ya nos han dicho que Sian nos traicionó. ¿A dónde fue Sian Aguja Sombría? Debo encontrarla. Aguja Sombría partió hacia el sudoeste con una celadora llamada Cordana Cantovil. ¡Buah! Una celadora que trabaja para la legión. Ardo en deseos de matarla. Vale, o sea, se ha unido a la celadora que también se pasó al bando de la legión. Que se corrompió en Wod. Se ha unido ahora Sian Aguja Sombría que es una Demon Hunter. O sea, ¡buah! Aquí hay salseo, ¿eh? Aquí hay salseo. No, déjame matarte ya. Quiero salir de aquí. Bien, pues ya está. Objetivo hecho. Vamos a entregar la misión a Corvas. Dice... Siempre he tenido mis dudas acerca de Siana. No era trigo limpio. Parece que se ha venido abajo y se ha unido a la legión. Pero no dejaremos que ni ella, ni la tal Cordana Cantovil se salgan con la suya. No dejaré que Cordana Cantovil se salga con la suya. De ningún modo permitiré que esa bruja celadora convierta a mi gente. En cuanto a Aguja Sombría, no toleraré que una traidora viva. ¿Estás conmigo, Dastan? Debo encontrar a Estelagosa y a Sian Aguja Sombría. Reúnete conmigo en el mirador. Te ayudaré a acabar con esto. Buena suerte. Guja Sombría ha sufrido ciertos cambios. Estamos preparadas. Madre mía. Se pone interesante, ¿eh, señores? Se pone muy interesante. O sea, nos habla Cordana Cantovil. Ha sufrido ciertos cambios. Ha sucumbido. Vamos a ver cómo está. Siente la energía vil en tu interior. Te estábamos esperando. ¿Cómo está Katvar? Jura apenas Guja Sombría. Prueba tu valía. Yo tengo otros asuntos que aprender. Sí, mi señora. Te voy a matar. Me da igual que seas una Demon Hunter. DK vs Demon Hunter. ¿Quién ganó en Worldcraft 3? ¿Arzas o Iridan? ¿Quién ganó? A mi lado. Sois insignificantes. A mi lado, a tu lado, a tu lado. ¿Qué dice esto? Y como quieras el poder de la Legión. Únete a nosotros, Corva. Pero, ¿me prometieron? Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Vale, ya hemos vuelto, señores. Le entregamos la misión a Kane. Dice, malas noticias. En efecto, no podemos permitirnos perder ni un solo cazador de demonios. Pero Corva, si tú hicisteis bien en acabar con Guja Sombría. Y, lo que es más importante, habéis conseguido la poderosa amistad de Estela Gosa, el dragón del Vuelo Azul. El resto del Vuelo Azul podría ser un poderoso aliado. Bien, el alchimago Kadro dice, por ahora, los Inidari pueden mantener a raya la Legión. Volveremos más tarde para ayudarlos a expulsar a la Legión de la parte alta de Faronar. Tú y yo tenemos que concentrarnos en los pilares de la creación. Si queremos, volver a sellar la tumba de Sargeras. Ha sido muy oportuno que salvaras a Estela Gosa. Si alguien sabe dónde encontrar un pilar de la creación, será su abuelo, Sénegos. El reposo, al Azul, se halla en noreste. Nos veremos allí, Dastan. Bueno, son dos dragones que parece que hayan sido bañaditos ahora. O bueno, son dragones de estos que no son importantes previamente. Pero bien, vamos a ver. No tardes en salir de aquí. La Legión está atacando por doquier. Estoy segura de que si alguien puede ayudaros a encontrar el pilar de la creación, ese es mi abuelo. Nos veremos allí. Encontrarás el reposo en el camino que lleva al noreste. Vale, perfecto. Pues es por aquí por donde tenemos que ir. Aquí, como veis, ya se aleja un poco la temática de Legión Ardiente a ese algo que había ahí abajo. Y mirad lo bonito que es. Es en plan el fos de la noche, pero más antiguo, ¿no? Y claro, con gráficos renovados. Estas farolas no hay en Darnassos, ¿eh? Estas son nuevas. Qué chulada. Y como veis, la vegetación ha tomado la calzada. Ya sale de hierba por todos los sitios. Está guay, tío. Me encanta a mí esto. Esto ha sido... Esto me encanta, tío. Mirad esto. Mirad esto. Es los primeros unicornios que hay en World of Warcraft. No sé si hay montura, porque tampoco me he fijado en las monturas que hay en esa expansión para pillar. El modelo que existía porque, como siempre, cuando salían partes en la vela, siempre mostraba los modelos por Twitter y tal. Pues sabía que había un unicornio, pero... Hostia, si hubiera monturas, tío... Flipas. Me encanta, ¿eh? Me encanta mucho esa montura. O sea, ese animal. Bien, como veis, Khadgar no se había dicho que fuéramos ahí, ¿de acuerdo? Para hablar con él, por el tema de los pilares y tal. ¿Qué es esto, tío? Qué guapo. Qué bonito, tío. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Cómo moran las plantas estas? Esto no tiene buena pinta. No está bien. ¿Qué está pasando aquí? Joven, acércate. No estoy tan muerto como parezco. Este es Xenegos. Este debe ser el padre. Vale, puede ser un dragón muy viejo. Debe de estar aquí desde hace mucho tiempo. Y el dragón muela un huevo, ¿vale? O sea, el modelo... El gran dragón respira de forma entrecortada. Está sufriendo. ¿Le ha pasado algo, entonces? Vamos a hablar con Khadgar, que le está haciendo algo. Mejor que le está pasando un poco de magia para igual mantenerlo vivo, no sé. ¡Qué guapo! ¡Se muere! Xenegos es posiblemente el más viejo de los dragones vivos. No podemos dejar que se nos vaya sin más. Aquí hay algo fuera de lo normal. En la energía mágica. Lo noto. Haz lo que pueda por estabilizarlo, pero necesitaré tu ayuda. La pequeña envía de energía que le queda procede de la reserva de maná en la que descansa. Ya decía yo. Haz lo mismo que las crías. Deja caer cristales ley en la poza. Le da un poco de energía y le permite tomar algo de aliento. Parece que sacan los cristales de esa cueva. Adiós, camarada. Hasta que volvamos a vernos. Sé por qué estás aquí, criatura. Por favor. Ayúdame. Bien, pues vamos a pillar cristales. Este cueva es grande, ¿eh? Mira lo que nos ha hecho cargar. Que los dragones azules van pillando trozos de estos y los tiran al charco. Sí, pues menos de diferencia en el cacho de piedra que tiene el dragón ese a las piedecidas que cogemos nosotros. Aquí tenemos otro NPC que también hubiera estado bien que Blizzard lo hubiera remasterizado si iba a usarlo. Porque, señores, esto no es ni de Burning Crusade ni de nada. Esto es de ir clásico, ¿vale? Señores, ya lo tenemos. Vamos a tirar el cristal. Vamos a los cristales. Qué guay. Vamos a tirar. Mira, aquí está Estelagosa, el dragón de antes. Se ha convertido en una elfa. Bueno, es una elfa. Se ha convertido en elfa de sangre, pero bueno, es como si fuera el alfa noble porque tiene los ojos de color azul. Así es como serían los alis si fueran elfas nobles. Bueno, va. Entregar la misión a su hija. Dice, gracias. Tus esfuerzos mitigan su dolor. Suspira. Senegos, buscamos uno de los pilares de la creación. Sé que está en Atsuna. Hablas de la piedra mar de Golganeth. Hace mucho que quedó destrozada. ¿La piedra mar destrozada? ¿Cómo? No lo sé, pero sí sé dónde están las piezas. Ahora descansa, abuelo. No malgastes tu energía. No me llores aún, mi luz estelar. Déjame vivir esta última aventura. Bien, pues ya lo sabemos. Vamos a pillar la misión de Emigosa. Me molesta mucho el dragoncito. Dice, esta cría intenta llamar tu atención. Te mira a los ojos y enseguida gira la cabeza hacia el noreste. Dice que vayamos, venad aquí. Agapando. Mensaje urgente para Senegos. Los caídos de la noche han atacado el criadero. ¿Cómo? Hay que tratar a estos cuatro vástagos con cristales ley de inmediato. ¿Cuatro vástagos? ¿Qué vástagos? Ah, me están aquí, están al suelo. Pobrecitos. Mira, ha dicho los caídos de la noche. Como sabéis, aún... Los caídos de la noche ya sabemos quiénes son, ¿vale? Pero el juego aún no nos los ha introducido. Hola, caballos de la muerte. Nos vendría bien tu ayuda. Apenas tengo tiempo. En estos momentos mis tropas se defienden de una remetida de elfos marchitos. Estos cuatro vástagos están en medio muertos. Sus vidas son de una importancia primordial para nuestro vuelo, ya que tal vez sean los últimos que Senegos pueda criar. Unos cristales ley rajados deberían hacer que recuperen el sentido. Ese también es de clásico, como se ve. Mira, una de las cosas que más me gusta de Blizzard después de... Cuando estamos en la expansión, lo que más me gusta, aparte de las zonas y el lore, también es que remodelen cosas viejas. Aparte de que también metan nuevos monstruos y tal, que eso también está súper bien. Me gusta, por ejemplo, en esta expansión me ha encantado ver el rework de los osos, que los han rehecho. Yo sueño con un wow futuro que estén todos los modelos viejos remasterizados. Y el último. Ahí tenemos. Cristal ley rajado. Venga, vamos. ¡Qué pesado! Eres un pesado, lo sabes, que eres un pesado. Bien, ahora tenemos que reanimar a los vástegos de maná. Venga, vamos con el primero. Yo quiero uno como pet. Bien. Y el último, señores. Creí que íbamos a perder a ese... Estaba tan débil cuando lo encontré. Cógelo y llévaselo a Senegos. Mis guardianes no dan abasto. Necesitamos ayuda. Otro ataque de los caídos de la noche. Joven, tráeme a mi hijo. Aquí lo tienes. Tenían que atacar ahora, claro. Esos diablos marchitos no podían haber elegido un momento más efectivo para golpear. Mi prole ya está sufriendo. Ay, bestelagosa. Hazme un último favor. Tus hermanos y hermanas necesitan tu ayuda. Por supuesto. Adiós, abuelo. Hasta pronto, mi luz estelar. Nos da dos misiones. Senegos y dice. Los elfos fantasmales del sur tuvieron en su momento el pilar de la creación conocido como la Piedramar de Golganez. Su gran ciudad de Nerthalas fue destruida hace un eón. El gobernante de la ciudad, el príncipe Farondis, cayó en ella. Vosotros los pequeños morís tan fácilmente. Si alguien sabe dónde descansan los fragmentos, será el fantasma del príncipe. Busca a su gente. Vale. Nos dice que los elfos fantasmales, no sé de quién habla, ahora lo veremos. Tuvieron esta pilar de creación que se llama Piedramar de Golganez. Justamente Golganez era el titán de la magia que le dio el poder a Máligos. Y justamente está aquí uno del vuelo azul. Así que le pega. Y que también nos dice que Narthalas, que no sabemos... Bueno, tiene nombre también de ciudad élfica. No sabemos qué era. Fue destruido hace mucho tiempo. Y también Farondis. Que es en principio el gobernante que había antes de que la destruyera. También nos da otra misión que dice... Necesitamos ayuda. Desde la caída de la muerte, los dragones hemos perdido casi todo nuestro poder. Y lo que es peor, ya no podemos poner huevos. Mis crías son las últimas de todas. Te necesito, campeón. Ayuda a defender mi criadero y te juro que el vuelo azul estará de tu lado cuando los necesites. Bien, pues vamos primero a hacer la misión del criadero. Que nos ha dicho Senegos que necesita ayuda para sus proles. Para sus crías, mejor dicho. Mirad, aquí tenemos... Ah, proyección. Pensaba que ya había muerto o algo. Mirad. Estos de aquí. Exiliado marchito. Estos son los marchitos. ¿Vale? Estos son los... Bueno, no quiero contar la historia de estos, ¿vale? Porque realmente por lore oficial, lo sabemos por crónicas y también se hizo algo de hincapié en el cómic que salió. Pero quiero que el juego nos lo explique. Que supongo que serán en misiones más adelante. Ahora vamos a dejar lo que son criaturas. Que parecen elfos. Realmente lo eran. Como veis aquí. Pero que tienen una cara de pocos amigos. Vamos a dejarlo. Me mola mucho el modelo, ¿eh? Me mola mucho el modelo de estos elfos. Aquí tenemos la proyección de Senegos. Como veis, el dragón es la hostia. Este modelo es nuevo. De Legion. Lo metieron en Legion. Y... Uf, me parece la hostia el modelo. Pero antes le vamos a subir a esta torre. Simplemente por ver. No sé. A mí me gusta también explorar las cosas. Me gusta porque, por ejemplo, esta torre estaba más abajo, pero medio destruida. Entonces esto no se mola. Bien, le entregamos la misión a la proyección de Senegos y dice... No te preocupes, pequeño. Sigo en reposo al azul, descansando en mi poza. No necesito mucha energía para enviar una proyección de mí aquí y allá. Tal vez esté viejo y moribundo, pero aún soy un dragón azul. Bien, aquí tenemos a... El señor Agapantus, alias Cuatro Polígonos. Y pillamos la misión y nos dicen los marchitos. Los marchitos son una plaga horrenda. Captúrala a nuestros vástagos. Los dejan inconscientes y, cuando están indefensos, se beben todo el mana que pueden. Normalmente nuestros dracos y cuidadores los mantendrían a raya. Hoy parece que necesitamos tu ayuda. Necesitaremos. Aquí tenemos un pobre vástago que está prácticamente muerto. Dice... La cría está viva, pero inconsciente. Uno de los marchitos debe de haberla dejado ya sin maná. Ya has descubierto que los cristales ley expuestos contienen una pequeña cantidad de energía mágica. Tal vez puedas usar uno para revivir algunos de los vástagos. Bien, pues vamos a comenzar asesinando a marchitos. Y luego pasaremos al siguiente objetivo de la otra misión, porque había dos. Venga. Vean cómo van los marchitos, tío. Están súper guapos. Vean, aquí tenemos un cristal ley. Y con él vamos a intentar resucitar a los vástagos. Bien, está vivo. Yupi, yupi. Vale, de aquí hay un puente. ¿Y eso de ahí? ¿Qué zona es? Eso de aquí, señores, ahí un poco más adelante terminará Asuna y empezará Valsharag. Vamos a ciclarnos un poco aquí, a verlo. Pero antes muerte a los malos. Vean aquí, drogata. ¿Quieres un poco de coca, tío? Es que parecen drogatas, tío. Mira, señores, aquí nos acercamos. Ahí han podido bajar, ¿de acuerdo? Y de aquí hasta ahí, hasta ese río que ya hay niebla, a partir de ahí comienza Valsharag. Bueno, pues mira, mientras avanzamos, matando exiliados marchitos y resucitando vástagos. Bueno, tenemos aquí a Astela Gosa, que está aquí parada. Vamos a hablar con ella, a ver qué le pasa, porque hasta aquí nos da una misión. ¿Qué ha pasado? A ver, dice... Caí enseguida, Dastan. No soy tan fuerte como antes. Realmente, necesitamos tu ayuda. Una de esas asquerosas criaturas huyó con varios de los vástagos. ¿Oí? ¿Cómo lo llamaban por su nombre? Runas. ¡Eh! Ese nombre mola, ¿eh? Sobreviviré. Mi hogar no está lejos. Pero tú aún tienes fuerzas. Mata a ese tal Runas antes de que haga más daño a nuestra prole. No importa cuánto tiempo vivamos, nunca es suficiente. He sobreestimado mucho. Todos los dragones nos hemos debilitado desde la caída de a la muerte. Incluidos los propios aspectos. Pues vamos a ver quién es ese tal Runas. Debe de estar aquí dentro. Está aquí, señores. Está durmiendo. Qué extraño, ¿no? ¿Qué coño hace? Vamos a ver. Está todo loco el tío este, ¿eh? ¡Me beberé el maná de tus huesos rotos! ¡Dios! ¡Dios! Me rindo. Por favor, perdóname. Lo lamento muchísimo. Alimentarme de una energía tan pura. Me ha nublado el juicio. Espero que puedas ver más allá de mis harapos y mi comportamiento desesperado. No soy un monstruo. No soy un monstruo. No soy solo un bicho raro, esclavo del maná, como esos desgraciados. A ver, ¿y cómo me lo demuestras? Pues hasta aquí hemos llegado en este capítulo de hoy en Asuna, el primero de todos de Asuna. Y ha estado bastante bien. Ciertamente esta zona me gusta mucho, está muy bien recreada, o sea, muy bien ambientada. Y aún nos falta mucho por descubrir. Porque si lo pensáis bien, aún no hemos hablado de nada de temática de los elfos. Ahora nos hemos encontrado a un caído de la noche. Que aún no sabéis qué es. Tampoco el juego nos lo ha explicado. En el siguiente vídeo haré una pequeña explicación. Pero quiero esperar un poco más adelante. Porque seguramente en Suramar nos hagan una buena explicación de qué es todo esto. Porque los caídos de la noche, los Noche Eterna y los Marchitos. Toda esta temática pertenece más que nada a Suramar, más que a Asuna. Así que nada señores, un me gusta. Si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Adiós.